Gracias, buenos días a todos. Yo soy Manuel Hernández, el director de Mercadotecnia de Bandai México. Quiero agradecer principalmente la presencia de los medios de comunicación y nuestros secretarios especiales. Y darnos la bienvenida a esta gran inauguración y presentación de este gran proyecto que realizamos de parte de Bandai México. En colaboración con la MOLLE y obviamente con la inspiración y 100% dedicado a esta gran marca que tenemos que es DRAGON. Quiero también cederle la palabra de inicio a nuestro CEO que es Pablo Vargas, nuestro director general de Bandai México, para comenzar. Muchísimas gracias. Gracias, Manu. Buenos días a todos. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. A nombre de Bandai Nampo Holdings, queremos darles la bienvenida a este nuevo evento que se organiza por primera vez en México. Así que esto es parte de la historia y ustedes serán parte de ver el primer evento de DRAGON BALL en México, dedicado a nuestro personaje más querido. Producido por Akira Toriyama y Toya Animation, DRAGON BALL es una serie animada que ha tenido éxitos sin precedentes y que ha durado más de 30 años y ha traspasado en gusto ante las generaciones. Tal es el impacto que ha causado en México que nos hemos convertido en el tercer país con más fans de DRAGON BALL en el mundo. Bueno, hablando de juguetes, desde su lanzamiento en México hemos podido vender más de 600 mil unidades de juguetes dedicados a DRAGON BALL. Y únicamente de las emblemáticas figuras DRAGON STARS que verán por allá, hemos vendido más de un millón de unidades entre América y Europa. Hoy estamos aquí para celebrar a todos nuestros fans que han mantenido vivas las aventuras de Goku y sus amigos durante tantos años con este evento interactivo e inmersivo sin precedentes. El DRAGON BALL EXPERIENCE, realizado gracias al esfuerzo de todas las divisiones del Grupo Bandai Namco Holdings en colaboración con Amona. Quiero agradecer la presencia de nuestros invitados especiales, gracias por acompañarnos este día. El señor Kazuito Nakamura, consejero de la Embajada de Japón en México. El señor Ricardo Burst, actor de doblaje para la voz de Broly, Cell y Mr. Satán en la serie animada. El señor Carlos II, actor de doblaje para la voz de Piccolo y Kamisama en nuestra serie animada. Y por ahí verán más tarde a Mauricio Wood en su cosplay de Goku. Y bueno, por aquí tengo a Josafat Vázquez. Josafat es nuestro brand manager para Collectors dentro de Bandai México. A quien le cederé la palabra para que nos explique un poco todos los detalles de DRAGON BALL EXPERIENCE. Gracias. Gracias Pablo. Una vez más a todos bienvenidos a esta experiencia. Estamos muy, muy contentos de que estén con nosotros el día de hoy. Y los voy a llevar por un breve recorrido de todas las experiencias que vamos a tener aquí para los fans de DRAGON BALL. Pues bueno, aquí lo que están viendo es el escenario principal, es el motivo por el que estamos aquí. En este escenario principal, una y otra vez se estará encendiendo el kit de Goku. En la cabina que ven del lado derecho, los fans van a poder hacer su mejor Kame Kame Ha. Y cuando alcancen el nivel de energía máximo, en este escenario se va a liberar un espectacular show de luz y sonido para conmemorar a este increíble personaje. Y eso lo van a ver ahorita en un ratito en el preview que tenemos para ustedes. De hecho van a ser los primeros en ver esta experiencia. Además de todo eso vamos a tener pues muchas más experiencias empezando por la oportunidad que van a tener los fans de llevarse una foto a su casa. El primero en la tradicional nube de Goku con el fondo del cielo. Entonces se van a poder transformar en este increíble personaje. Y llevarse esta fotografía en su correo electrónico directamente. Y además podrá convertirse en su juguete favorito de DRAGON BALL en tamaño real. En donde tendremos una caja tamaño personal normal de DRAGON STARS. Y una caja de BAMPREZO que es nuestra línea colecta de DRAGON. A partir de ahí vamos a tener un recorrido único por el universo de DRAGON. En donde por primera vez vamos a poder ver una línea de tiempo de los años más importantes de DRAGON. Y que están pasando con todos los personajes icónicos que conocemos. Y además pues vamos a poder de una manera innovadora y original permitir que nuestros fans disfruten de sus capítulos favoritos de DRAGON. En una experiencia donde puedan tener unos audífonos y ver sus capítulos favoritos de la serie. Además no solo eso tenemos más cosas. Vamos a tener una sección de videojuegos donde los fans van a poder descubrir sus mejores movimientos. Y tener batallas cara a cara con sus personajes favoritos de DRAGON. Obviamente estoy hablando de FIRE, sí. Y además de todo esto pues vamos a tener un torneo de cartas. Aquí la parte padre es que van a poder jugar todos los que ya saben jugar cartas y los que no. Vamos a tener jueces oficiales para que les expliquen las reglas. Y además les vamos a regalar un deck de cartas de la serie 9 que se está lanzando este año. Entonces eso va de regalo para todos los fans de DRAGON. Y por supuesto una vez que todos los fans hayan pasado por todas las experiencias pues los tenemos que premiar. Entonces vamos a tener un área de trivias para que demuestren su mejor conocimiento de DRAGON. Va a haber preguntas fáciles, otras no tan fáciles y otras más difíciles. Pero al final se van a poder llevar diferentes premios entre los que están pósters, hellbands y por supuesto figuras de Bandai. Además tenemos un pasaporte en donde cuando los fans hagan todo el circuito de experiencias y les pongan un ceñito en cada uno de los cuadritos se podrán llevar un premio adicional. Entonces venimos con todo. Y por supuesto la cererza en el pastel es que tenemos un área de producto donde van a poder llevarse toda la colección de DRAGON BALL que Bandai México tiene para ellos. Y ya que estamos hablando de venta de producto voy a aprovechar para platicarles acerca de nuestra línea. La realidad es que Bandai México hoy por hoy tiene una de las mejores colecciones de DRAGON BALL en México. Como ya saben a finales del año pasado crecimos nuestra oferta para los fans de DRAGON BALL que hoy por hoy ya conocen nuestra figura DRAGON STARS. Y ahora tenemos figuras Limit Breakers de 13 pulgadas, de 12 pulgadas con tiendas metálicas y también figuras de 5 pulgadas que tienen todo el nivel de detalle y puntos de articulación para darnos el mejor juego. Para la lista es nuestra línea ya muy conocida de DRAGON STARS que tienen muchos puntos de articulación, muchísimo nivel de detalle de acuerdo a la serie. Tenemos además nuestra figura de 12 pulgadas con los personajes principales y la sorpresa es que este año vamos a tener una serie de personajes nuevos prácticamente 10 figuras diferentes a lo largo del año para asegurarnos que nuestros fans tengan la mejor colección de DRAGON BALL en México. Además de todo esto seguiremos con el famosísimo Broly aprovechando aquí la presencia de Ricardo Burst en nuestra figura de 13 pulgadas en la edición de serie. Y película y además tendremos la continuación de nuestras figuras de 5 pulgadas con Broly, Vegeta Blue y Goku Blue que la realidad es que tienen un precio muy bueno en punto de venta y nos da toda esta característica de coleccionabilidad. Ahora para las novedades, ¿qué cosas vamos a traer? Porque no vamos a parar con esta colección. Nuestra novedad de primavera son la serie de Final Blast. Son figuras de 3 pulgadas que su característica principal son los rayos de poder y el aura de King. Entonces esto le va a permitir a los fans de DRAGON BALL armar un increíble diorama con las figuras que tenemos para coleccionar. Y en preview para ustedes hacia temporada por fin llegó el set del torneo de artes marciales. Entonces vamos a tener por primera vez en este portafolio este famosísimo escenario que está presente en todas las sagas de DRAGON BALL. Traerá una figura exclusiva de 6 pulgadas de Goku con el uniforme original con el logo del maestro Tortuga, del maestro Roshi. Entonces esto lo estamos viendo por primera vez en la figura legendaria. Y esto evidentemente nos va a servir para darle a los niños muchísimo juego y a los colectivos para que vean un megadiorama con toda la conexión que tienen de las figuras DRAGON STARS. Entonces digo, eso es parte de lo que traemos. Esperamos que disfruten mucho este evento y todas las sorpresas que vamos a traer a lo largo del año. Y digo nada más como pista de abril va a ser un mes importante, muy muy importante para Bandai. Vamos a estar haciendo muchas cosas que pronto se van a enterar y va a ser un mes muy lleno de sorpresas. Porque aquí no paramos, vamos para adelante y vamos a seguir celebrando a este increíble personaje y a esta increíble serie. Y eso sería todo por mi parte de Pablo. Y continuemos con la conferencia. Muchas gracias Rosa. Gracias, gracias. Y quiero cederle la palabra al señor Casuito Nakamura que es el consejero de Papacáez, autor de México. Muchas gracias. Estimado maestro Pablo Vargas, director general de banda México. Querido medio de comunicación, actores de Dobrasque, postreyes, amigos y amigas de Japón. Muy buenos días. Estoy muy agradecido por su invitación y por permitirme estar con todos ustedes el día de hoy. Durante mi estancia en México, he sido testigo de gran interés de los mexicanos de todas las edades por el anime y la cultura pop japonesa. Desde presentación de cosplayas de todo México sobre sus anime, manga y videojuegos favoritos. Hasta las presentaciones de los mexicanos. Hasta las presentaciones de los cantantes de J-pop en la TV y radio mexicanos. Este gran interés se ve demostrado también en el caso particular de Dragon Ball en México. siendo el tercer país con mayor número de fans en el mundo, como ustedes, como lo han indicado. Gracias al gusto de los mexicanos con los manga, anime y videojuegos japoneses, se ha fortalecido la hermandad de Japón y México a través de un intercambio cultural que espero no se limite únicamente a estar en estas experiencias, sino que también alcance un nivel mayor al visitar Japón y disfrutar en primera mano su cultura tradicional contemporánea, mientras contemplan sus bellos paisajes, incluso interesarse por sus gastronomías japonesas y por aprender el idioma japonés. Deseo, por último, deseo que Dragon Ball Experiencia tenga mucho éxito en México y que viviremos juntos todo el poder del Kamehameha para fortalecer aún más la relación japonesa de amistad entre Japón y México. Muchísimas gracias. Gracias, señor Presidente de la Namura. Quiero ceder la palabra ahora a Ricardo Munch, que es el actor de doblaje de personajes como Cell, Rolly y Mr. Sattler. ¡Estúpidos seres humanos! ¿Cómo se atreven a invocar así? Ahora mismo todos serán absorbidos porque no merecen existir en este planeta. ¡No se preocupen, amigos! ¡Ella llegó! ¡El único, maravilloso, el maestro de las artes marciales! ¡Mr. Sattler! ¡Y voy a acabar con esa regalita o ese robot o lo que sea! ¿Cómo te atreves, ser humano, a hablarme así? ¡No, perdóname, Cell! ¡Discúlpame! ¡Ya sabes! ¡Es que me he dado de las travesuras! ¡Coco, ayúdame! ¡Qué tal! ¡Qué nombre, Ricardo Brust! Hago varias dos y poses de Dragon Ball, como a ver dónde ven. Broly, también, este, ya hay Cooler, Mr. Sattler, Cell. Y la verdad es que es un honor, honor que me hayan invitado aquí. Pandaya, este evento tan importante. Lo había visto, este, algo, usted también puesto para Dragon Ball tan grande, tan completo, tan maravilloso. La verdad, muchas gracias a ustedes, este, por el homenaje que también nos hace a los actores de doblaje, a los que es el cosplay, este, a todos los que participamos en esta gran aventura que es Dragon Ball. ¡Muchas gracias! Muchas gracias, Ricardo. Quiero también ceder la palabra al señor Carlos II, también hace las voces de doblaje de Piccolo y Camisa. ¿Qué tal, Sabandijas? ¿Cómo están? Los veo demasiado calladitos. ¿Qué les hace falta aquí? ¿Eh? Algo de entusiasmo. Ya oyeron allá a Cell. Ya oyeron también a Broly. Y espero que también se pongan entusiasmados en esta experiencia que van a vivir aquí. Y yo, como Carlos II, quiero decirles que mi experiencia como participante en esta saga de Dragon Ball, que ya tiene muchos años, quiero dar las gracias principalmente a Gloria Rocha, la madrina, que me invitó a participar en este proyecto tan bonito hace ya algunos años, cuando sonó mi teléfono y me dijo, mi hijito, quiero que participes conmigo en una serie de peces de peleas de los japoneses. Como que no conocía mucho, pero bueno, esto se convirtió en un fenómeno. Y quiero agradecer a Bandai por habernos hecho la distinción de invitarnos aquí a nosotros. También al señor Nakamura, que está aquí acompañándonos. Y a todos ustedes, miembros de la prensa, muchas gracias por tomar en cuenta, y además a todos los fans que toman en cuenta nuestro trabajo como actores de doblar. Diviértanse mucho en esta experiencia que promete ser maravillosa, y por aquí nos estaremos viendo. Y me despido de todos ustedes con un... ¡Bacacosato! Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y por último, quiero también darme la bienvenida a Mauricio Wood, que es actor de cosplay de Goku. Por favor, Mauricio. Buenos días a todos, la verdad estoy muy agradecido con Bandai. Un placer estar otra vez con los actores de doblaje, con nuestro gran embajador aquí de Japón. Y la verdad, pues para mí es un gran honor siempre el estar con este gran anime. Me fascina, me fascina, súper fascina Dragon Ball. Sobre todo hacer los cosplay de Goku, de la Fusión, de Broly, también lo he hecho. Entonces, para mí siempre estar en convenciones, en este gran ambiente, con gente que tenemos y compartimos la misma afición. La verdad, se siente como tener otra familia. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Listo. Pues, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Principalmente, como les decía, a nuestros invitados especiales, a los medios. Quiero invitarlos, por favor, a que vivan todas y cada una de estas experiencias que tenemos para ustedes. Les recuerdo que nada más lo, bueno, lo vamos a tener el 14 y 15 de marzo, que es hoy mañana. Y también los invito a que utilicen el hashtag Dragon Ball Experience México y también que nos sigan en nuestras redes sociales. a Roma Bandai México. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo. y, pues, gracias por venir. Ah, Pablo quería hacer una invitación final. Gracias. Gracias, Manuel. Y, bueno, vamos a hacer la formalidad de declarar inaugurado este evento. Y, bueno, a nombre de Bandai México, Bandai Namco Holdings, y nuestros amigos de la Embajada de Japón en México, y todos los fans de Dragon Ball, damos por inaugurado el Dragon Ball Experience en México. Y, como ya estamos listos para encender nuestro Ki de Goku, pediremos un Kamehameha a todos para poder arrancar el show de luces. ¡Venga! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Kamehameha! 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 Gracias.